Por otra parte, Bogotá estará presente durante esta semana en el icónico Times Square de Nueva York. Para visibilizar la ciudad serán proyectadas imágenes que promueven el turismo internacional hacia la capital. Por este espacio transitan cerca de 330 mil personas al día. En total serán 616 salidas, una cada 15 minutos. Canal Capital conoció que el valor equivale a unos 95 millones de pesos y estará hasta el 11 de noviembre. Bogotá, tu casa es la campaña de posicionamiento global que está haciendo la ciudad de Bogotá para traer más turistas, más inversión e impactar positivamente en la economía de la ciudad. Bogotá es la casa de la cultura, donde tiene infinidades de representaciones artísticas, eventos culturales. La cita donde se dan los grandes artistas del mundo es la ciudad de la gastronomía, más de 15 mil restaurantes. Es la ciudad donde fue catalogada sexto mejor destino gastronómico por Atlas, sexto mejor destino del mundo según Triadvisor y primer destino en Sudamérica.